Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo este video para aprender a tocar 6 ritmos facilitos en el piano. Son ritmos que podemos empezar con el ritmo 1, con el ritmo 2 o juntar todos los 6 ritmos, 6 maneras de tocar distintas. Bueno, pues comencemos con el video. No olviden suscribirse, darle like al video si les es de ayuda. Recuerden que hay más videos, más contenido y que también tengo un canal exclusivo para todos ustedes que quieran aprender inglés. Se llama Empieza Now, sigue creciendo. Ya tenemos bastantes videos, bastantes lecciones, el curso completo. Bueno, Empieza Now, debajo en los links y comencemos con este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión vamos a ver estos 6 ritmos. Y estos son tocados en un compás de 4, sencillitos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Es el primero. Es decir, solo tocamos una vez. Es decir, este no tiene pierde. Cuando empezamos es el primer hito que debemos saber muy bien. Por ejemplo. Por poner una idea, ¿no? Ritmo número 2. De este mismo podemos hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Digamos que aquí yo tengo mi compás. Estamos hablando de 4 cuartos. 1, 2, por ejemplo este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? El segundo. Este es el primero. Lo voy a representar así. Vemos que hay. Aquí está otro 4. Y aquí en cambio. 1, 2. Aquí vamos a poner otro. 1, 2, 3. Me revolvió. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, en el 1 y en el 3 tendría a ser donde tocamos. ¿Ok? Bueno. Segundo. El segundo ritmo sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esto se vuelve súper natural. ¿Ok? Eso es nada más cuestión de práctica. El tercer ritmo sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Una vez más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? El cuarto ritmo sería arpegiar. Y de hecho esto lo puedes contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El quinto ritmo sería quebrar un poquito. Es decir, ya no tocamos todas juntas, sino ahora. De esta manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perdón. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Es decir, si formamos el acorde, las dos que estén más cercas de la derecha serían juntas, ¿no? Y esto, por ejemplo, acá. Juntas, ambas manos. Y empezamos el ritmo. Eventualmente ya dejas de contar y esto sale por instinto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y entonces ya llevamos cuatro. Este es el quinto. El sexto sería muy similar. Pero ahora en vez de hacer estas dos, vamos a hacer este dedo, este dedo y el medio va a ser distinto, ¿no? Separado. Entonces, sigue siendo un ritmo quebrado. 1, 2, 3, 4. Cambio de acorde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De esa manera tendríamos estos seis ritmos para irle variando cuando estamos tocando. Son unos ritmos que parten de una base muy fácil, de un compás de cuatro cuartos. La mayoría de los temas están en cuatro cuartos. Entonces, son muy aplicables a casi todas las canciones. Y bueno, pues espero les haya servido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.